Ahora me están haciendo la duda porque yo siempre escucho un podcast de Medio Ambiente donde hablan de cómo es necesaria la transición energética y que para eso se va a necesitar hidrógeno verde, litio, otros minerales para los celulares, para las baterías, para las cosas eléctricas, los paneles solares, todo esto. Y nunca mencionan la industria bélica. Y uno sabe, aunque no se mencione, sabe que la industria bélica es muy poderosa y que los países probablemente tienen más armas, más tanques y más portaviones y todo eso que decías que antes. Porque han estado acumulándolo. Y sin hablar de todo este tema nuclear, porque hablamos con Gastón Zublé. Sí, hablemoslo. Entonces es como el elefante en la habitación que no lo mencionan. Invisible. Está invisibilizado y naturalizado. Yo lo dije ahí. Siempre va a haber guerras. Como que no se puede hacer nada al respecto. O sea, no hay una campaña global en este momento de la humanidad para parar la guerra y la industria bélica. Es súper rara esta cuestión, te fijas. Y ojo, porque cuando uno habla de la minería, hay gente que ve en su cabeza Chukicamata. Un hoyo gigante. Ok. O sea, como que la minería es el hoyo y las perforaciones y los piques, en el caso del Salvador Potrerillo, que son para adentro, subterráneas, qué sé yo. Pero no ven la cadena. Y resulta que acompañando a las minas están los tranques de relave. Uy, uy, uy. Hay como 700 en Chile, entre activos, abandonados, puros químicos monstruosos, contaminando napas freáticas, con los polvos contaminando las tierras, o sea, las aguas superficiales y subterráneas. Una cuestión espantosa. Después están las tortas, que les dicen, es un chiste, mira el lenguaje, tortas de estériles. Son desechos que sacan de la tierra, que están llenos de metales pesados y que los tiran y alman unas verdaderas montañas de estas tortas y le dicen estériles y no son estériles. Después están todos los caminos, por supuesto, qué sé yo. Y después están las termoeléctricas a carbón, ponte tú, que se supone que vamos para la descarbonización y todo poco a poco. Y que ahí está la Sara luchando hace tiempo y la Flavia y qué sé yo, Terrami, sus chiles sustentables, ya. Pero como que ya vamos hacia allá. Pero entonces, si no, van a ser reemplazadas por gigantescos, te fijas, plantas de concentración solar o gigantescos, industrias eólicas. Me carga decirles parques y plantas porque, de nuevo, no están engañando con el lenguaje. Claro, ojo con el lenguaje. Y ahora, las desaladoras. Mira la desaladora que está planificando Codelco, estatal, en este momento, en la región de Antofagasta, Máximo Pacheco. Quieren construir una desaladora gigante, cerca de Mejillones, Mejillones o Tocopilla, no me acuerdo, para subir el agua a 3.200 metros de altura. Entonces, la desaladora, consumo de electricidad gigantesco. Aguas saladas tiradas al ecosistema litoral y costero y eso afecta para el mar entero. Y absorción de larvas y todo tipo de seres microscópicos en los filtros que todo se bota muerto después, qué sé yo. Pero, Máxima, necesitan como dos o tres bombas gigantes para ir subiendo el agua hacia el altiplano. Más consumo y más consumo de electricidad. Entonces, las generadoras, ¡guau! ¡Felices! ¿Te fijas? Empiezas generadoras felices porque aumentaría la demanda y el consumo de electricidad. ¿Te fijas? Entonces, se nota el tiro. Tú analizas las cadenas estas y miras con más profundidad y es otro callejón sin salida y otro callejón sin salida y más impacto y más impacto. Es terrible esta cuestión. Pero esto que tú decías, Katy, te fijas, por eso yo decía, nos están engañando. Porque fundamentalmente esta angurria, esta ansiedad que hay ahora de Europa y Estados Unidos, qué sé yo, por fuentes energéticas y todos estos minerales, te hablan, insisto, de que esto es para una cosa buena, que es para una transición energética y una transición ecológica. O sea, la demanda de fondo que está provocando esa angurria son las necesidades de la industria bélica. Esa es la verdad. Me gustaría estudiar eso un poco más. Me gustaría que dijeran un poco cuáles son el consumo de recursos naturales, cómo se dice el consumo de energía. Bienes naturales, se dice ahora. La emisión de gases de efecto invernadero, el uso de los minerales para la industria bélica, porque sabemos que de tener un consumo, como decías, como países, ¿no? Como te dicen. Yo te paso datos y todo, fuentes, tengo muchas, muchas cosas. Mira, descubrí que se están creando en estos últimos tres años, mira qué loco, tres, cuatro años, estas alianzas internacionales por los minerales críticos. Es una cosa totalmente nueva. Ahí te puedo mostrar y podríamos mirar ahí, te fijas. Y Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, o sea, United Kingdom, el Reino Unido, tienen sus sucursales, por decirlo así, y hay una alianza internacional. Por lo que yo te decía, hay un fenómeno, hay un frenesí bélico en este momento. El otro día, ponte tú, Polonia. El primer ministro de Polonia dijo, no vamos a poder seguir ayudando a Ucrania. ¿Y por qué? Porque ahora tenemos que armarnos nosotros hasta los dientes. Te digo, hay un frenesí bélico en el norte global. ¿Por qué estará ocurriendo eso? Es que no tiene ni un sentido. O sea, uno lo ve desde aquí, desde la puntita del mundo en Chile, y dice, pero ¿por qué? No lo comprendes. Por ingenuidad también lo pregunto, ¿no? Es el mayor negocio del mundo. Seguidito por allá con la farmacéutica, que también es bien chocante. ¿Qué te dice la humanidad? Estas cosas son deprimentes, son deprimentes. Pero hay que decirlas, porque hay que mirarlas y hay que enfrentarlas para tratar de revertirlas. ¿Qué te dice de la humanidad en el siglo XXI que los dos principales negocios sean las armas y los fármacos? Te está diciendo algo súper fuerte sobre la humanidad. Y no precisamente, bueno, o sea, algo muy terrible.